Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 11 de la materia Administración Financiera, correspondiente al 8 de septiembre del 2020. Entonces, ahora sí, nosotros ya hemos visto todo lo que era el tema 1, que era la función financiera. Ya, hemos hablado de los objetivos de la Administración Financiera, hemos hablado de las reglas financieras, hemos hablado de los estados financieros, hemos hablado de los tipos de análisis financiero, hemos hecho casi todos los tipos de análisis financiero, principalmente le hemos dado un énfasis al análisis DuPont, porque la rentabilidad de las empresas es lo más importante. ¿Ya? Entonces, todo eso ya sería nuestro tema 1. Ahora nos toca ver lo que sería el tema número 2. ¿Sí? Entonces, seguramente yo les he explicado anteriormente que nosotros tenemos cuatro temas. ¿Ya? Cuatro temas. Dentro de esos cuatro temas, lo primero que vemos es una introducción a las finanzas. ¿Sí? Dentro de esa introducción hablamos todo lo relacionado a la Administración Financiera. ¿Ya? Tocamos todo lo relacionado a la Administración Financiera, incluso el análisis financiero. Para luego ya ir viendo de manera más detallada. ¿Sí? Y lo segundo que nos tocaría ver, el segundo tema, ¿ya? Ahora les voy a compartir un poquito mi pantalla. Es ahí. Lo que nos toca ver ahora es la Administración Financiera en el corto plazo. ¿Sí? Vamos a hablar de este. Este va a ser nuestro tema, que lo vamos a ver ampliamente también. ¿Ya? Entonces, para desarrollar este tema, lo que tenemos que recordar, a ver, ¿quién me dice qué es el capital de trabajo? A ver, ¿qué entendemos por capital de trabajo? Buenas noches, Lizen. Es el capital que uno tiene para, es el capital que tiene y disponible para la adquisición de bienes. No. Otro. Lizen, ¿son recursos financieros que una empresa necesita para funcionar? Ya. Sí, pero más específico. ¿Es parte del activo circulante que financia para un recurso de carácter permanente? Ya. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. ¿Qué será? ¿La inversión de la empresa en activos fijos? No. No, nada que ver. El capital de trabajo. Ya se los voy a anotar, ¿sí? Y esto lo hemos visto como ratios, ¿recuerdan cómo se calculaba el capital de trabajo? Yo le ponía así, capital de trabajo igual a activo circulante. ¿Lo ven? Y luego he dicho, el capital de trabajo neto es igual a activo circulante menos pasivo circulante. Y por lo cual habíamos dicho que el capital de trabajo ya es el dinero. Hay unas tres definiciones, pero la que me gusta a mí es la que dice capital. Capital, bueno, estoy escribiendo mal. Capital de trabajo es el dinero necesario para el funcionamiento del negocio o para el funcionamiento de la empresa. Ya. Entonces, eso es. Es el dinero necesario para el funcionamiento de la empresa. Y ese funcionamiento de la empresa principalmente en el corto plazo. Como algún compañero lo ha dicho, es la inversión de activo circulante que se pone de manera permanente para financiar el negocio y para hacerlo funcionar. ¿Sí? Básicamente eso es. Ya. Ya. Entonces, este capital de trabajo es el dinero que nosotros ponemos para hacer funcionar el negocio. Ahora, les explico gráficamente. Tenemos nuestras inversiones, que es el activo. Ya. El activo. Ahora, dentro de este activo, tenemos nosotros dos partes. Un activo. A largo plazo y un activo a corto plazo. El activo corriente, que es al corto plazo, es el activo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué corresponde al capital de trabajo? ¿Ya? Entonces, esto, el activo fijo, nada que ver. ¿Sí? El activo fijo, nada que ver. Entonces, el capital de trabajo se encontraría aquí. Este sería el capital de trabajo. Y este sería el dinero necesario para hacer funcionar el negocio. O los recursos necesarios. ¿Ya? Porque no solo es dinero, ¿no? También son inventarios y otras cosas. Entonces, esto es lo necesario para hacer funcionar el negocio. Desde otra perspectiva, ¿sí? Les voy a explicar lo siguiente. Imagínense que yo, a mí me contratan el día de hoy. Bueno, no, me contratan en agosto, ¿no? En agosto como docente de la universidad. Yo recibo ingresos, inmediatamente me contratan. O tengo que tener dinero para trabajar. Necesito un dinero como capital de trabajo para funcionar. ¿O la universidad me da sueldo desde el primer día? ¿Qué dicen? Necesita dinero. Ya. ¿Qué dinero necesito? Para poder invertir, no sé, tal vez en alguna cosa que le gusta, ¿no? Como es dar clases en la universidad. Tiene que invertir en algo que genere frutos. Para cubrir sus necesidades. Eso, David, para cubrir mis necesidades. Primero, bueno, antes el ejemplo hubiera sido así. Yo tengo que salir a la universidad a trabajar, me van a cobrar pasaje. ¿Y el pasaje de dónde saco? ¿De dónde saco dinero para el pasaje? ¿De dónde saco dinero para la alimentación? De usted, ¿no? De mí. De su bolsillo. Ese dinero que estoy poniendo de mi bolsillo para poder funcionar es el capital de trabajo. La universidad me va a dar dinero. Todavía no me ha pagado del primer maestro, ¿ya? Yo soy muy transparente, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hoy día se firmó contrato. Yo firmo mi contrato. Bueno, hace una semana ya estaba. Se dicen, hoy he podido ir. Van a hacer el conteo de las horas. Van a entrar a YouTube y van a ver si he grabado o no he grabado. ¿Cuántos minutos, segundos? Así, un control bien bonito. Y van a ver qué tal son las clases, ¿no? Y van a decir, sí, a este docente tanto le corresponde. Eso a mí, por contrato, yo sé que me van a pagar el 15. El 15 de septiembre me van a pagar el sueldo de agosto, ¿ya? Yo ya estoy acostumbrado, ¿sí? Pero fíjense, si yo fuera docente nuevo, diría, a ver, yo he comenzado a trabajar el 3 de agosto. Del 3 de agosto al 15 de septiembre son 42 días. ¿Ve? Rosario, ¿estás ahí? Rosario Lizarazu. Sí, Lissen, estoy. Estamos escuchando conversaciones personales, creo, de tu micrófono. Perdón, Lissen. Gracias. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, del 15 de septiembre al 3 de agosto son 42 días. Y eso, ¿qué tengo que poner para poder trabajar? Para poder trabajar, yo tuviera que poner mis pasajes. Tengo que poner mi alimentación. Tengo que poner mi vestimenta. ¿Sí? Por 42 días. En este caso, también tendría que poner mi internet, porque la universidad no me está pagando todavía, ¿no ve? Si fuera docente nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que yo voy a poner para funcionar, también se entiende como capital de trabajo. Porque es dinero que yo pongo para trabajar, ¿se dan cuenta? Es capital de trabajo, ¿ya? Ahora, piensa en lo siguiente. En mi caso, el capital de trabajo, más o menos el activo circulante, de 42 días. Si yo tengo más dinero, es por gusto, pero yo tengo que tener por 42 días. Eso es capital de trabajo. O sea que, ahí la compañera que me está haciendo es lo que tú tienes para invertir. No, no estamos pensando en inversión. Estamos pensando en trabajar, en hacer funcionar. En mi actividad principal, mi actividad principal es dar docencia. Para dar docencia necesito esto. Ahora, piensa en lo siguiente. Yo voy a hacer un ejemplo más. O dos ejemplos más, para que se entiendan. Voy a criar pollos. Pollitos, ¿no? ¿Para qué? Para luego venderlos como carne, ¿no ve? Luego engordarlos y venderlos. Entonces, ¿cómo inicio mis actividades? Mis actividades, puedo empezar por incubar, pero mi primera actividad que voy a hacer. Armo mi empresa, todo listo. ¿Qué hago? Compro. Pollitos. Pollitos. Bebé. ¿No ve? Y entonces, esa compra de pollitos, bebé. Ojo, estoy diciendo que voy a tener un negocio, una granja avícola, ¿no? Compro pollitos, bebé. Cada pollito me vale dos bolivianos, un boliviano. Ya, un boliviano. Tengo una granja de 16.000 pollitos. Son 16.000 bolivianos que tengo que poner. Ese es capital de trabajo. Porque es inventario. Luego, no solamente me voy a quedar con la compra de pollitos. Tengo que poner su alimentación de los pollitos. Me voy a hacerles engordar. Diferentes tipos de alimentación según la edad que tengan. Luego, tengo que poner sus vacunas. ¿Qué más tendré que poner? Su agua. ¿Qué más tengo que poner? A ver, ¿alguien sabe de granjas? ¿Qué más tendré que poner para los pollitos? Ventiladoras. Ya. Ah, tengo que pagar la energía eléctrica. Si es que mis pollitos necesitan una ventiladora por el calor. O tal vez algo de calefacción. Si es que, bueno, se pone. No estoy seguro. Todo esto, ¿de dónde va a salir? De donde trabajo. Es el dinero que yo tengo que poner. Ningún cliente todavía no me ha pagado un centavo. Porque mis pollitos son bebés. Están, decían, creciendo. Y todo esto, más o menos yo sé que los pollitos bebé, en unos 45 días ya están listos para... Fainearlos, ¿no? Para matarlos. Entonces, 45 días yo tengo que poner de mi dinero. Eso es el capital de trabajo. ¿Ya? Este capital de trabajo depende del negocio. Porque en algunos negocios puede ser harto, en otros negocios puede ser poquito. ¿No? Entonces, piensen en esto. Ahora, otro ejemplo. Voy a poner tienda de barrio. Ya tengo todo el activo fijo. ¿Qué necesito para abrir mi tienda de barrio? Mercadería. Mercadería. ¿Para cuánto tiempo ustedes le pondrían mercadería a la tiendita de barrio? Tres meses, licenciado. Porque hay que ver igual fechas de vencimiento. Habría que venderlo. O empezar con mercadería con fechas largas, ¿no? Ya. Pero sería más que todo con productos más que salen rápido. Por ejemplo, lácteos, no sé, pan. Todo lo que es más facilidad de consumo. Ya. Pero hay que tomar en cuenta que a la tiendita, si yo no le pongo todo, la gente no viene, ¿no? Porque la gente va a decir, ¿tienes papel higiénico? No. Eh, ya no le compro ni pan. Voy a la otra tienda a comprar pan y papel higiénico, ¿no? Entonces, ponemos todo, un buen surtido. Y como dice la compañera, está bien. Lo puedo hacer por tres meses. Este dinero, ¿de dónde está saliendo? De mi bolsillo. De mi bolsillo. Ahora, piensen. Ustedes dirán, ah, una tienda fácil parece. No es tan fácil. ¿Por qué? A ver, que me compré 10 leches, ya son 60 bolivianos. 100 pilfrut, 160 bolivianos, ¿no? Después, ¿qué más? Bueno, pongo mayonesa y ketchup, mostaza, huevo, pan. Volvían unos 10 mil, 20 mil, volvían solo en mercadería. Es harto el capital de trabajo necesario. 3 mil bolsillo. Lo voy a recuperar, va a girar eso en el negocio, ¿sí? Recuerden lo siguiente. Aquí solo estoy diciendo mercadería. ¿Por cuánto estoy financiando? Yo estoy poniendo la mercadería por 90 días, ¿sí? Pero tengo que también tomar en cuenta que mis ingresos, y esto se los voy a marcar aquí. Mis ingresos los percibo desde el primer día. En la granja de pollitos, yo pongo por 45 días, y tengo que esperar mis ingresos desde el día, tal vez 46. Si doy crédito, puede ser más, ¿no? Imagínense, si doy un mes de crédito a mis compradores de carne de pollo, tengo que financiar 76 días. ¿Lo ves? Por eso también se toma en cuenta el activo corriente de las cuentas por cobrar. Aquí es lo mismo, 42 días. Entonces, esto es el capital de trabajo. Ahora no vamos a pensar mucho en financiamiento, nos vamos a pensar solo en inversión. Y comentarles lo siguiente. ¿Sí? Que el 95% del tiempo se pasa administrando el activo corriente. Y el 95% del esfuerzo. El otro 5% del esfuerzo se pasa administrando el activo fijo. Siempre y cuando seamos empresas productivas y no de servicios, porque en servicios es un poquito diferente, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Piensen en su realidad. Yo sé que ustedes tienen una casa donde están viviendo ahora. ¿Sí? Pero piensan en su casa. Tal vez piensan, pero hacen algo en su casa. ¿La modifican constantemente? No. ¿Qué hacen para la administración de su activo fijo? A ver, ¿alguna actividad que tengan para su administración de su activo fijo? O impuestos anual. Anual. Eso es un ratito, ¿no ve? Pero pensar en cuentas por pagar. Luz, ¿cada cuánto pagas? 12 veces al año. Cada mes. Cada mes. ¿No? Eso es corto plazo. Entonces giras rápido. Y te pone en la mente decir, ay, tengo que pagar la luz porque cuenta por pagar. Bueno. ¿Después qué? Tienes que, en la casa tienes que generar dinero y ese dinero distribuirlo, ¿no? Como invertirlo. Tienes que dar recreos, tienes que dar para la alimentación, para una, para otra cosa. Y siempre piensas en eso. Si te olvidas un día, en la casa no comen, ¿no ve? Y cómo van a estar muchos de todos, con mal humor, no sé. Dependiendo si hacen o no hacen dieta y si están acostumbrados a ayuntos voluntarios, ¿no? Entonces, es difícil que te olvides de algo. Porque alguien te va a estar mirando y va a decir, aquí falta. En la empresa es lo mismo. Yo me olvido, digamos, de comprar una parte del inventario y alguien va a venir y va a decir, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a producir si no tengo esto? Ya te miran feo, ¿no ve? Es como el departamento de producción viene y el departamento de producción viene y te dice, oye, no hay materia prima, ¿yo cómo voy a producir así? Y te llama la atención porque nosotros estamos en la parte financiera. Es como, a ver, los que tienen hijos deben entender. Yo todavía no, o sea, soy feliz, pero entiendo que puede pasar lo siguiente. Que tu hijo te puede venir y decir, papi, ¿cómo quieres que yo estudie si no tengo dinero para mis hojas? No me has comprado hojas. Pucha, no, no. Y es como te dijeron, no puedo producir, ¿no ve? Entonces, siempre vas a estar pensando en esto. Por eso les digo el 95% del tiempo. Y en el activo fijo, ¿cuándo piensas? Es difícil pensar, casi no pensamos, ¿ya? Tal vez los que estamos conformando un nuevo hogar, así estás armando tu casita. Y ahí dices, ah, falta sillón, falta mesa. Le pones un esfuerzo. Y piensas mucho en conformación. Una vez que lo has conformado, te olvidas de todo por mucho tiempo. ¿No? Entonces, esta administración hay que tomar en cuenta. Ahora, el capital de trabajo está compuesto por las siguientes cuentas. Sí, está compuesto por caja. Mejor dicho, disponible. Ustedes son contadores, me van a decir, mala apropiación de cuentas, así me han dicho, ¿no? Disponible, exigible, realizable. Estas son las tres cuentas o las macro cuentas clave, ¿sí? Y yo tengo que administrar. Ahora, ¿cómo se administra? A ver, ¿alguna idea de cómo se administra? En función de la necesidad que se tenga. Ya. Entonces, ¿cómo serían mis necesidades de disponible? A ver, en una empresa, digamos, en una gran jaita de pollos, ¿qué necesidad disponible yo tengo? La comida, por ejemplo. La comida no es disponible, es inventario. Es realizable, ¿no? Inventario de comida. ¿Alimento? Alimento sigue siendo realizable. Estoy hablando de disponible. Caja chica. Está con efectivo en banco y en sus cuentas y aparte en su caja general, para disponer de recursos inmediatamente de acuerdo a las necesidades que tenga la granja en este caso. Eso, ¿no ve? Puede ser para compra, para pago de servicios. Tengo las siguientes cuentas. Caja. Bueno, caja chica. Caja chica debería estar antes, pero ahora no estamos haciendo un balance, porque no me importa ahora el orden. Y banco. De esto, yo tengo, la administración consiste en hacer fluir esto, porque este dinero del capital de trabajo gira y gira y gira, ¿sí? Recuerden, el capital de trabajo es un dinero que está en movimiento, en constante movimiento. Entonces, esto gira, gira y gira. Y además, yo tengo que tomar en cuenta, para la administración de esto, principalmente lo han dicho los compañeros, todos estamos de acuerdo, las necesidades. ¿Sí? Las necesidades. ¿Qué cosas necesito? ¿Qué gastos necesito? Ahora, ¿está bien que yo tenga 10 millones de dólares en bolsillo, en caja y en banco? No. No, porque no necesitamos tanto. Nosotros tenemos que tener dinero para tres razones. Ya se los he contado. ¿Cuáles serán las tres razones por las que tengo que tener dinero? Para invertir. Ya. No le vamos a poner invertir, le vamos a poner para aprovechar opciones de inversión. Y les cuento que esa es la tercera, o sea que no es la razón más importante para tener dinero. Es la última razón para tener dinero. ¿Cuáles son las otras razones para tener dinero? Las otras necesidades para tener dinero. Para la adquisición de insumos que se requieren. Ya. Para sacar a flote el negocio, tal vez. Tenemos que hablar un poquito más técnico. Nuestro negocio, ¿cómo puede salir a flote? Recuerden, tenemos que ya tomar un lenguaje profesional, ¿sí? Alguna vez les he debido poner este ejemplo. Alguna vez yo he escuchado lo siguiente. Y ese lenguaje que tenemos que utilizar tiene que permitir una imaginación. ¿Saben qué ha pasado un día en la universidad? Se ha cortado la luz de todo el barrio, ¿ya? Y yo les he dicho a los estudiantes, igual les digo a ustedes. El poder de la mente es tan genial que yo quiero que hagan lo siguiente. Yo sé que ustedes me están escuchando. Y en su cabeza están imaginando tal vez lo que hago en la pizarra. Pero quiero que se imaginen esto. Un perro está corriendo por la playa. ¿Sí? Bien apurado. Sus orejitas se están moviendo. Y sobre ese perro viene montado un gato. Como jinete. Y ese gato que está montado como jinete, está leyendo el periódico. ¿Se han podido imaginar, no ve? Yo sé que sí. Para unos es diferente el color del pedro, del gato, todo eso. Pero se lo han imaginado. Ese es el poder de la mente. Entonces, ese poder de la mente nosotros tenemos que aprovechar utilizando un lenguaje claro y un lenguaje técnico también. Porque nosotros ya nos estamos profesionalizando. Y alguna vez yo les he explicado esto. Yo no miro las noticias porque considero que es puro chismerío. Y no lo miro. A veces me pasa, por ejemplo, que el domingo yo me he salido en el auto a pasear, todo bien feliz. He querido pasar una tranca para viajar. Y me han dicho, no hay paso. Estamos en cuarentena dígida. Y yo he dicho, con razón, estaba todo tan vacío. Por no haber noticias. Pero, ¿qué me pasa cuando veo noticias? Se niego. Porque hay gente que dice, señora, ¿qué opina de la situación? Uy, grave está. Las papas están subiendo. El tomate también está subiendo. Y yo me imagino papas y tomates levitando así, flotando, ¿no? Subiendo papas. Eso ha dicho ella. Entonces, no está bien expresarse así. Tendría que haber dicho, el precio de la papa está subiendo. Y yo, en mi mente va a imaginar, 16, 17, la roba en 50, ¿no? Igualito, cuando la compañera ha dicho, sacar el negocio a flote. Oye, yo he dicho, wow. Me he imaginado una cosa y por eso he comenzado a hablar de esto. Y he dicho, utilicemos negocios, utilicemos lenguaje más técnico. ¿Sí? Entonces, está mal dicho sacar el negocio a flote. ¿Ya? Para nosotros que ya hemos visto análisis financiero, tal vez deberíamos decir, mejorar la liquidez, subir la rentabilidad. Sacar el negocio a flote. Bueno, tal vez una analogía sería decir que el negocio está quebrando y no queremos que quiebre. Y para eso necesitamos dinero y ese dinero va a entrar como fondo líquido para realizar transacciones. Bueno, ya he tratado de imaginar y cosas relacionadas con lo que la compañera ha dicho. Pero tratemos de usar las palabras correctas. Entonces, necesitamos para transacciones. Transacciones simplemente es compra y venta, pago y cobro, ¿no ves? Eso, entonces nosotros necesitamos muchas cosas. Para hacer funcionar el negocio vamos a necesitar muchas transacciones. Pago de luz, cobro de clientes. Entonces, ahí caja se mueve. Sobre todo para pagar. Porque los ingresos y las salidas de caja son transacciones. Entonces, necesitamos dinero para esas transacciones. Ahora, necesitamos dinero para aprovechar opciones de inversión. Es decir, mucho dinero para comprarnos algo grande, un activo fijo. ¿Por qué esas son más necesitamos dinero? A ver. Una pista ya les he dado. Más pistas. Seguros. Seguridad. Seguridad. Resulta que necesitamos dinero. Digamos, yo para mis transacciones necesito 100 pesos. Pero, por ahí pasa algo grave. Y necesito más dinero. Y yo cabalito manejo el dinero, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Y luego ha pasado alguna eventualidad. Y necesito un poquito más. Entonces, hay que tener un fondo de maniobra por seguridad. Hay eventualidades. Se puede romper una máquina. Se puede accidentar un empleado. ¿Sí? Y yo les he puesto este ejemplo. Yo para ir a trabajar. Antes, cuando iba en micro. Bueno, al principio iba en bicicleta, ¿no? Yo cuando estaba, estaba en institutos. Y manejaba nomás dinero. Luego he comenzado a andar en Taxi Trufi. ¿Sí? En Taxi Trufi ya me iba con 4 pesos. No comía nada. Desde creo no salía porque es lleno ir a pelearse. Entonces, no salía. 4 pesos. Yo entendía que eso me alcanzaba para mis transacciones. Entonces, no me asiesgaba casi nada en seguridad. Yo pienso que no. Y aprovechar opciones de inversión. Eso lo hacía en otro momento. En ese momento estaba trabajando. No podía comprar, ¿no? Luego he comenzado a andar en moto. Y andando en moto, ¿sí? He aprendido que tengo que tener por lo menos unos 400, 500 bolivianos en el bolsillo. ¿Sí? ¿Por qué esas son? Porque es riesgoso. Y yo tengo que tener dinero para cualquier cosa. Si es que me accidentara. Incluso comentarles que una vez me ha pasado que un auto me ha chocado, ¿no? Y yo me he parado todo desasmillado y completamente desasmillado. Así. Había dejado mi piel en el asfalto porque me he asastrado mucho trecho. Y yo lo primero que he dicho es, ahora, ¿cómo me voy a ir a mi casa? He ido a alzar la moto y la moto estaba muy destrozada. Y por suerte yo tenía dinero, ¿no? Porque, ¿qué iba a hacer? Iba a dejar la moto ahí. Me iba a hacer atender y dejar la moto. No sabía qué hacer. Estaba cerca de donde los repuestos de motos, a unas cinco cuadras. He empujado la moto. Me he comprado las partes porque tenía el dinero. Me he prestado llaves y desamientos. Lo he armado mi moto. Me he ido a mi casa. Y mi casa, si sí, me ha comenzado a doler todo. He ido a dar clases normal. Un poquito se ha manchado la camisa, todo. Pero, al día siguiente, se decía, he comenzado a pensar en ir al médico porque me dolía. Pero yo me he dado cuenta que manejar ese dinero me ha salvado un poco de mucho estrés. Me ha ayudado a llegar tranquilo a mi casa. Y en mi casa se avisaron si estoy bien, si estoy mal, dónde duele, dónde no duele. ¿Sí? Entonces, eso mismo. Para eso mismo. Eso es seguridad. Para una eventualidad. Entonces, si a la empresa se les rompe la máquina y no tenemos dinero, estamos fundidos. Y comentaros que esto también me ha pasado en una empresa. ¿Sí? Me ha pasado en una empresa de plásticos. Ecoplastic se llama. En el kilómetro seis de la que vas a acabar. Por ahí. Más o menos la Pepsi entrando por ahí. ¿Y qué nos ha pasado como empresa? Se ha arruinado una máquina. Y al arruinarse la máquina, no teníamos cómo producir. Nos hemos quedado así. Porque una de nuestras máquinas estaba en separación. O sea, la empresa por seguridad tenía dos máquinas. Una de las máquinas en separación. Y justo cuando una de las máquinas está en separación, la otra ha fallado. Entonces, ¿qué hemos dicho? Wow, estamos fundidos. Tenemos que entregar tal cosa, tal cosa, tal cosa hoy día. Pero había dinero en caja. Con ese dinero en caja, le hemos ido a comprar a la competencia. Lo mismo que nosotros fabricamos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ha pasado? Nos han vendido un poquito caro, pero hemos logrado salvar y preservar a nuestro cliente. Imagínense lo siguiente. Que yo fuera mayonesa Cris, ¿no? Mayonesa Cris, listo. Y me falla la máquina y no puedo producir mayonesa. Y voy a, no sé, Industrias Venado, Apil. Y le digo, oye, vendeme 100 litros de mayonesa que tengo que entregar para mis clientes. Me vende 100 litros, lo pongo dentro de mis envases y yo lo vendo. Y listo, estoy salvando mi negocio. Y esto se puede poner peor si es que es en exportación. Porque en exportación, si me falla algo, tengo un contrato que me puede colgar. No puedo perder un cliente importantísimo. Entonces, sí, la seguridad es clave. ¿Ya? Continuamos. El exigible. Básicamente, ¿qué es el exigible para nosotros? Cuentas por cobrar. ¿Las cuentas que hay que cobrar? Cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar. ¿Cuánto tengo que tener yo en cuentas por cobrar? ¿Mucho, poco? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo administro? Poco. ¿Ya? Recuerden, Toyota tenía mucho. ¿Por qué? Porque el tipo de negocio es así. Entonces, yo tengo que garantizar que sea cobrable. ¿Sí? Uno. Tiene que ser cobrable. Esa es la clave. ¿Sí? Que no tenga cuentas incobrables. Que sea poco moroso. Y que sea poco costoso. ¿A qué me refiero? Costos. Cuando yo tengo muchas cuentas por cobrar, cobrar se hace difícil. Y no es porque no quieran pagarme, quizá no tengan dinero, ¿no? Y siempre yo lo meto finanzas personales en esto. Imagínense ustedes, le dan a su mejor amigo el dinero. No le piden garantía. No dicen que es mi mejor amigo, él nunca me fallaría. Y su amigo tiene un lapsus y tiene falta de memoria y tiene problemas de salud. Y ustedes van y le dicen a la esposa de su amigo, mira, yo le he prestado a Juan 10 mil dólares y me tiene que devolver. Y la señora te va a decir, no sé, está enfermo. Nunca me ha dicho nada. Guau, entonces, ¿qué pasa? Vas a ser conejitos para que tu amigo Juan se recupere y luego se acuerde que te tiene que pagar. Y no es que él no quiera pagarte. Sino que no puede. Y las condiciones no se dan. Eso es en un escenario benevolente, ¿no? Pero hay gente que actúa de mala fe. Que para prestarse te sonríe y para pagarte se oculta. Me ha tocado estar también del lado de cobrador, ¿sí? Administraba yo maestrías, ¿no? La venta de maestrías. Y yo tenía que llamar a todos mis clientes para que me paguen. Y yo soy muy malo hablando por teléfono. Me dicen que soy muy frío. Entonces, era un conflicto total, ¿no? Porque decían los clientes, me ha cobrado de mala forma. Me ha dicho que así. No, debía haberme dicho, papito, pagar. Así, ¿no? Entonces yo les decía, señor, su plazo vence tal. Así, lo más frío posible. Y entonces había gente que se generaba un conflicto. Tal vez no les gustaba mi voz. A mí tampoco me gusta mi voz. Y había gente que me escuchaba que era yo. Y me decía, me va a cobrar, me colgaban. ¿Sí? A veces iba a visitar empresas y decía, tiene que pagar su cuota. Y no está, está en reunión. Ya. Después de un momento. Si quiere, pasa a la empresa. Pasaba a la empresa. La secretaria del gerente me decía, No, ¿quién le ha dicho que está en reunión? No está en la empresa. Ha salido. Entonces, así ocurre cuando yo tenía que gastar mis pasajes. La empresa me estaba pagando un sueldo. O sea, era gasto para la empresa. Yo estaba haciendo mi trabajo. Pero es un gasto. Entonces, esos gastos tenemos que evitar. Entonces, también tiene que ser poco costoso. ¿Ya? Y finalmente, el realizable. Y finalmente, el realizable. Los inventarios. Los inventarios. ¿Cómo los administramos? Tiene que generar abastecimiento suficiente para no perder clientes. Ahora, no tiene que ocupar mucho espacio. No tiene que tener mucho costo. Toda la administración de estas cuentas. Lo que nosotros vamos a administrar, ¿sí? Es el saldo. Queremos controlar los saldos. Y queremos que los saldos sean más o menos como nosotros queremos. O sea, que esos saldos nosotros decimos y decidimos. El saldo tiene que estar por ahí. Ni más ni menos. Más o menos en esta cantidad, por ahí. Es como controlarle el bolsillo a un hijo, ¿no ve? Y tú dices, ¿tanto desde creo tiene que tener en su bolsillo? Y tú dices, ¿y cuánto le vas a dar desde creo? Y a 50 centavos. Le alcanza para su pasaje y para un chicle. Listo. ¿Por qué no le das 5 pesos? ¿Qué va a hacer con 5 pesos? Está de más. No, le sobra. ¿Por qué 90 centavos? Porque no va a poder volver. Ah, entonces le das lo suficiente. Igualito tenemos que nosotros administrar los saldos de la empresa. Y los saldos de la empresa tienen que ser eficientes. ¿Ya? Entonces, se va a cortar esta sesión. Y luego vamos a hablar de qué genera un saldo excesivo y un saldo muy poco. ¿No? Cuando es mucho y cuando es muy poco. ¿Qué pasa? Cuenta por cuenta lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces se va a cortar. Nos conectamos. Inmediatamente se corta. ¿Sí? Cualquier pregunta también la pueden hacer. Apenas nos estemos conectando. ¿Por qué?